Nosotros no tenemos ninguna postura radical en el 7 ni en ningún otro artículo. Nosotros en este momento estamos escuchando razones que pueden ser razones válidas, de lado y de lado, hay opiniones divididas entre los mismos ponentes y vamos a hacer, quedamos en una ofrenduta que a mí me parece muy sensata y es que en base en lo que hemos escuchado vamos a realizar unas observaciones para el examen. Hemos dicho, nosotros creemos que las penas tan altas sobre la cadena perpetua pueden representar esto que no creemos que es el populismo punitivo.